Bueno, mis amigos, regresamos aquí jugando por otra dura. Que muchas cosas pasan aquí fuera del aire. Que me tienen locos la gente escribiendo, porque después, por lo que le dije a Dignidad, porque es que, tú sabes, vienen al programa, lo invitamos, escogemos el tema que está pegado por todos lados, se molestan porque tocamos el tema, quieren que toquemos el tema de propuestas de campaña, entonces no tienen las propuestas todavía al día. Entonces les digo lo que les tengo que decir, porque es que yo no sé, o sea, Tienes razón. ¿Por qué? No, la propuesta es densa, por eso es que no la habían puesto. Mira, mira, mis estudiantes están esperando por la propuesta de Proyecto Dignidad para poder hacer, está la del Partido Nuevo, está la del Partido Popular, está la del Movimiento... ¿Y la de ellos no está? Bueno, aquí está la comisionada de residentes, Jennifer González, ¿cómo está usted? No estoy muy bien, gracias a Dios, buenas noches al panel y al pueblo que nos ve a través de la televisión. Y ready para el debate de los comisionados residentes, que se va a hacer en unos minutos, yo vengo a acompañar a nuestro próximo comisionado residente, William Villafañez. ¿Cuán importante es la figura del comisionado residente en coordinación con el gobernador de turno? O sea, un gobierno compartido con comisionado residente y comisionado residente... No funciona, no funciona, y obviamente yo tuve la oportunidad de ser comisionado residente en el primer término de Ricardo y obviamente en el de Pierluisi, tiene que haber una coordinación. Aún cuando uno pueda tener diferencias de criterio con el gobernador, tiene que haber una comunicación. Y en ese sentido, te tengo que decir que tanto con Ricardo como con Pierluisi, y con Wanda Vázquez cuando estuvo, siempre llamaba, está pasando esto, hay que establecer una línea de negociación. Pero ustedes tuvieron diferencias serias, Pedro y ustedes. Al final ustedes casi ni se hablaban. ¿Eso afecta el trabajo de...? Lo que pasa es que yo supe separar las diferencias que pudiéramos tener sobre distintos temas al asunto federal. Porque en el asunto federal, si uno no va en una misma dirección, el que pierde es el pueblo de Puerto Rico, te voy a dar un ejemplo de eso, la negociación para los fondos federales de la tarjeta de salud. La primera, la negociación previa a la que logramos hace unos años. El secretario de Salud y yo estamos en páginas totalmente distintas. Yo estaba pidiendo unas cosas porque ya teníamos unos preacuerdos en el Senado y en la Cámara. Él pidió otra cosa, ¿qué pasó? Perdimos un año que no se negoció. Para el segundo término, yo le hablé con el gobernador y le dije, tenemos que estar en una zona sintonía, al igual que con el conjunto del sector privado, que fuimos en bloque. Se logró y se logró toda la negociación que pedimos, porque tuvimos todas las páginas en la misma dirección. Pero puede haber sintonía, aun cuando no sean del mismo partido, porque aparte de hablar sobre el estatus, lo demás básicamente nos afecta a todos por igual. Pero es que estoy hablando no es de estatus, te estoy hablando de la tarjeta de salud, te estoy hablando de fondos federales, negociaciones de reformas contributivas a nivel federal. Ha sido los issues más importantes, el estatus es una parte de la discusión con el comisionado reciente, pero la diferencia en este caso es que Villafañe va a seguir muchos de los proyectos que ya nosotros hemos adelantado, que son de desarrollo económico para Puerto Rico. Y yo creo que el mejor ejemplo de que estos gobiernos compartidos no funcionen es ahora. Tú tienes un gobernador y tienes una asamblea legislativa de un partido contrario, y se estanca a todos, no se atiende nada, por eso yo estoy pidiendo un voto íntegro, para yo hacerme responsable de que todo lo que yo puse en esa plataforma cumplirlo, si tengo una Cámara, un Senado y un comisionado reciente. Sin embargo, usted le dio una identidad y una fuerza a su puesto de comisionada, y eso la pudo haber llevado a tener unas diferencias con el gobernador. Si William Villafaña adquiere ese tipo de identidad y ese tipo de fuerza al puesto de comisionado, ¿pudiera tener diferencias con usted y es reconciliable? Mira, yo creo que uno hablando la gente se entiende. En el Congreso yo no tengo derecho al voto, ¿verdad? Así que yo he buscado sentarme y mediar y negociar con republicanos y demócratas al punto que me reconocen como la sexta congresista que mejor trabaja en equipo. Yo voy a hacer lo mismo con William Villafaña. Podemos tener diferencias sobre un asunto, pero son tantos issues que hay que trabajar para el bien de Puerto Rico que al final del camino uno sale electo, pero uno tiene que trabajar para el pueblo sin importar si votaron por ti o no votaron por ti, y eso es lo que yo he hecho en el Congreso y es lo que voy a hacer como gobernadora. Comisionada, en este momento, a 29 días, el caos en la Comisión Estatal de Elecciones es evidente. Es evidente. Usted ha visto envíos dobles de papeleta, un revolucionario en el voto adelantado. Hoy, para colmo, se dañó la imprenta de las papeletas. O sea, ¿usted piensa que va a haber un proceso limpio, transparente, a la altura de lo que merecemos? Es una excelente pregunta. Siempre han habido tropiezos en la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, pero estos tropiezos son como... Estoy siendo elegante. Millones. Siempre han habido tropiezos en la Comisión Estatal de Elecciones. En esta ocasión, una imprenta, tú no tienes control sobre eso, en la parte electrónica tampoco. Lo importante es que haya transparencia en ese proceso. Y estamos hablando de una Comisión Estatal de Elecciones donde tú tienes un portavoz de cada partido político en una misma mesa. ¿Alguien piensa que alguien va a poder truquear con una papeleta cuando tú tienes cuatro personas de otros partidos velando ese proceso? Yo creo que no. Y yo creo que eso es lo que hace nuestro sistema electoral uno transparente. Que no tiene la gente en la mesa. Pero es confiable, comisional. Porque la verdad es que todo lo que ha salido, lo que dice Denil, lo que hemos estado nosotros aquí por semanas... Yo no iría a la parte confiable. Yo creo que hay muchos tropiezos en la parte de recursos, en la parte de trámite, en la parte de reglamento. Ya vimos lo que pasó en la primaria. Y parece ser que se va a repetir la primaria parte 2. Yo espero que no. En el caso del PNP, nosotros estamos consiguiendo todos los 23.000 funcionarios de colegios que al PNP le tocan para que tengamos funcionarios de colegios que anticen el proceso electoral a cada elector y allá y se cuente. Porque yo no quiero que me juramenten en enero. Me certificen en enero, ¿verdad? Yo quisiera que fuera lo más pronto posible. ¿Usted está consciente que la noche del 5 de noviembre usted no sepa los resultados? O sea, el 5 de noviembre probablemente a las 12 de la noche vamos a estar sin resultados. Yo creo que hay varios elementos. Tenemos cinco papeletas que de por sí va a añadir tiempo al proceso de contabilización. Por eso los funcionarios de colegios son tan importantes. En el caso del PNP, nosotros vamos a tener todos los funcionarios de colegios, todos nuestros voluntarios en todas las escuelas. Si cada partido cumple con enviar a sus funcionarios de colegios, el proceso debe correr bien. Pero ¿cuánta...? Esto es una cuestión de credibilidad. Esto es una cuestión de confianza. ¿Cuánta legitimidad se da en este proceso, en el resultado? Sea usted la persona que salga gobernadora u otra persona. Porque está la legitimidad en juego. Pero yo creo que una cosa es la legitimidad y otra cosa es las faltas administrativas del proceso, de tener un backup de imprentas, de tener un buen sistema, que las máquinas se corran a tiempo, las cosas que pasan en el correo, que pueden ser cosas que no le añaden al proceso y hay que tomarlas en consideración. Pero decir que un voto de un elector, cuando llega, tú vas a tener un representante de cada partido en una mesa. Ningún representante de un partido le va a dejar pasar uno a nadie. Y eso es lo limpio, ¿verdad? En términos de transparencia. La parte administrativa, lo importante aquí es, yo he visto los comisionados electorales de cada partido lanzar los dos, no ahora, durante todo el proceso, para ir creando este ambiente de desconfianza. Pero al final del camino, ¿quién es el que suma y resta? Son los cinco partidos los que están allí ahora. Yo creo que sí, nosotros debemos revisar el proceso administrativo en la Comisión Estatal de Elecciones. Se debe ver el proceso que tuvo, tanto en las primarias como en la elección general, para que estas cosas se puedan corregir. ¿Y se puede reevaluar el asunto del voto adelantado, que evidentemente ha sido el dolor de cabeza de ambos procesos? Mira, el voto adelantado, cuando se concibió, era para que mucha gente que estaba en sus casas pudieran votar, para ampliar la participación electoral y que no se limitara a las personas que pueden caminar o pueden llegar a su colegio de votación. El voto adelantado, lo que hace es permitirle a mucha gente de 65 años o más poder ejercer su derecho al voto. Yo creo que lo que tenemos que estar bien pendientes es cómo corren esos procedimientos. Cuando la comisionada electoral, el pasado comisionada electoral del PNP, propuso enmiendas y reglamentos, los demás comisionados no querían atenderlo y querían seguir retrasando. Cuando tú retrasas el calendario electoral, estas son las cosas que ocurren. Por eso uno no puede cambiar las reglas a mitad de camino. Comisionada, en otro tema, usted dijo que si usted ganara la gobernación se iba a salir de todos los miembros del gabinete del gobernador Pedro Pierluisi. Pero le pregunto, por ejemplo, ¿usted ha considerado quizás mantener a personas como Nino Correa, María Conti o un Josué Colón? Mira, yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece cambios, ¿verdad?, en las agencias de gobierno. Pero hay unos jefes de agencias, como por ejemplo la doctora Conti, que a mi juicio es una servidora pública de excelencia. Y a mí me honraría, cuando llegara el momento, obviamente hay que ganar primero. María Conti se queda si usted gana. Hay que ganar, porque yo veo mucha gente repartiendo puestos en las agencias sin haber ganado. Y yo no voy a cruzar esa línea. Yo no tengo ningún jefe de agencias seleccionado. Bueno, hay una hija entre los suyos y los de Pedro, supuestamente, en las agencias. Este es el que va para aquí, este es el que va para allá. Yo no tengo ninguna guerra, porque yo no tengo candidatos a ningún puesto, porque primero hay que ganar. Y una vez ganado, yo quiero evaluar a todos los funcionarios. Pero si usted ganara, ¿podría estar evaluando a la doctora Conti? Definitivamente. A un vino Correa. Yo creo que la doctora Conti ha demostrado poner el Instituto de Ciencias Forenses como nunca antes lo habíamos tenido. Y como ella, yo estoy segura que pueden haber otros jefes de agencia que ameriten evaluarlo. Quizás no al puesto que están, quizás a otros. Pero yo no voy a... Ya es justicia, porque ya sabe quién va para justicia. No, yo no estoy seleccionando gabinetes. Hay que ganar primero. Luego que ganemos, yo quiero darle a Puerto Rico los mejores hombres y mujeres que puedan dirigir las agencias. Ballines dijo que con todos pero con usted. ¿De qué? Mariela Ballines. La de Centro de Convenciones Ballines. Dijo que con todos podría trabajar menos con usted. Es mutuo. Así que no hay problema con eso. Y Nino Correa, porque le he preguntado varias veces a Nino Correa y no me ha contestado. Bueno, yo no voy a caer aquí. Pero si contestó por María Conti. Bueno, porque yo te estoy dando un ejemplo. Pero yo no voy a caer aquí en hacer una evaluación de los jefes de agencia. Hay que ganar primero. Y yo quiero ganar para demostrarle al pueblo de Puerto Rico que podemos escoger los mejores hombres y mujeres. Ya tiene, le habla ahora el profesor de Administración Pública. Ya tiene ahora un perfil de qué usted quiere en cuanto a las personas que van a ser jefes de agencia. Sí. Quiero gente honesta, gente de prueba, gente que no tenga problemas de autoestima, gente que puedan ser líderes, que puedan tomar decisiones y que tengan capacidad organizacional. Y tienen que ser del PNP, no pueden ser de otro partido. No necesariamente. Yo quiero los mejores hombres y mujeres. Y ustedes se van a sorprender una vez el pueblo de Puerto Rico me dé esa oportunidad. Hay gente buena en todos lados. Bueno, comisionada, éxito. Ya hablaremos más adelante de todo lo que está ocurriendo en la campaña. Vamos a pausar. Voy con Margarita y voy con Kimberly, pero antes, destaco que a las 8 en punto nos vamos a mover allá al centro de Bellas Artes para empezar a trabajar con la antesala. La llegada de todos los candidatos a comisionados recientes que esta noche es el debate a las 8 y 30. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand. Como mencionas, ya comenzaron a llegar. Aquí han llegado alcaldes, personalidades, políticos. Usted prepárese porque a las 8 de la noche arrancamos con buena información sobre todo lo que ocurrirá en este gran debate. Pero le invitamos a que participe en la encuesta, claro, en la que preguntamos quién gana la contienda por la comisaría residente en Washington. William Villafañe, Pablo José, Ana Irma, o Viviana Ramírez. Rápidamente, usted haga lo propio. Y alguno de sus familiares está en la Florida muy pendiente porque hoy le decimos todo lo que está sucediendo con los preparativos para este huracán categoría 5 que se aproxima. No se retire, estoy jugando pelotadura. ¡Gracias!